Hola, bienvenido de nuevo a la episodio de 60 Minutos Uruguay de hoy. Yo soy muy emocionado a dar a tus la episodio de hoy. Recentemente, nosotros tenemos una entrevista muy especial con un director muy famoso de películas. Sancho Klein es una directora de las películas cómico. Y después de la clima, yo hablamos con nosotros de la entrevista. Durante la semana, hay clima muy bonito. Hay mucho sol y solamente una poquita lleva. Hay temperaturas en el sesentas y ochentas. Ahora, de regreso a la entrevista de Sancho Klein. Cuando era niño, Sancho vive en el pueblo de Seacroft, en Nueva York, en los Estados Unidos. Y hay mucha inspiración de directors igual a Adam Sandler. Y una película que hay mucha inspiración para Sancho es la película de Adam Sandler, Jack y Jill. Miro muchas películas cuando era niño y es la inspiración para Sancho ser una directora. Cuando era niño, hay diez y ocho años, fui a la Universidad de Arte para una educación en filmación de películas. Y cuando, en el primer de la carrera, no tenía mucho éxito cuando en películas. Pero, después de un tiempo, los directores, muy largos, miran mucho potencial en Sancho. Y Sancho, hay mucho patrocinador de los directores. Después de una palabra de la patrocinadora de mí, habla de la vida de Sancho hoy. La patrocinadora de la episodio de hoy es Scotch Tape. Scotch Tape es una herramienta muy útil. Es útil para notificaciones en el lugar de tu trabajo. Y puede incluso encajar tu proyecto de español. Ahora, de regreso a la entrevista de Sancho Klein. Las películas de Sancho Klein es cómico. No es triste, igual la película Los Voces Innocentes. Y no es de deportes, igual la película Azucar. Las películas de Sancho es igual la película Sin, no aceptan devoluciones, pero sin la final triste. La película de Sancho es muy famosa porque en bromas son muy cómicos. Y sus películas son muy populares con la comunidad inglés y español en los Estados Unidos. No es solamente popular en los Estados Unidos. El películas es tan cómico. Otros países, igual Uruguay, tienen relación de el películas. No les sorprendió eso de carne y hueso. Sancho es una persona muy cómico y una persona muy divertida en una entrevista. Sancho, hay mucha pasión para su trabajo y en mi opinión personal, soy muy emocionado para la película nueva. Adiós, y hasta en la siguiente episodio de 60 minutos Uruguay. Y si no mira las películas de Sancho, necesitas mirar uno o todos de las películas. Pero hay cuestión, porque reete a carcajadas durante las películas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!